Una visita obligada en tu próximo viaje. Pero lo que vamos a ver ahora es lo que ya no puede faltar. Es más, muchísimas personas vienen a Hungría solo por esto. Bienvenido al Rincón del Mundo. Yo soy Alfonso y este es tu espacio para crecer como persona a través de los viajes y la cultura mundial. Envío un saludo muy grande a todos los húngaros que me estén viendo, en especial a Vela, un embajador de este país que es gran amigo de mis señoras. Hungría, o en húngaro, Mayarorsak, es un país perteneciente a la Unión Europea y situado en el centro de Europa. Es un destino bastante popular ya que en 2019 recibió más de 61 millones de turistas. ¡Casi nada! Casi 10 millones de personas pueblan sus 93.000 kilómetros cuadrados de extensión. Un dato curioso es que Hungría no tiene salida al mar. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Aquí te dejo otro país sin salida al mar. Su moneda oficial se conoce como forinto o florín húngaro. El idioma oficial es el húngaro. Y si tienes curiosidad, así suena. Tengo la sensación de que el país está mayormente centrado en su capital. Budapest. Bueno, si nos ponemos finos, entonces diremos Budapest. ¿Por qué te digo esto? Pues porque además de ser el destino turístico más conocido, tiene 2 millones de habitantes. La siguiente ciudad más poblada es Debrecen, con solo 200.000. Y la tercera, Mischkoltz, que no llega ni a ese número. Pero bueno, vamos a dejarnos de Shashara, que tú has venido aquí a lo importante, a lo curioso. ¡Vamos allá! El número 96 es un número muy importante en Hungría. Se dice por ahí que si en el año 896 un rey ascendió al poder, que si el himno de Hungría se canta en 96 segundos... Bueno, son teorías que leo por ahí y que no he podido confirmar del todo. Pero sí que hay una cosa cierta. Está prohibido construir edificios de más de 96 metros de altura en Budapest. Hay dos excepciones. El Parlamento... ...y la Basílica de San Esteban. La razón es sencilla. Ningún edificio puede hacerle sombra a estas grandes obras arquitectónicas que son tan importantes. El Parlamento se diseñó para conmemorar el año 1896. En ese momento se cumplía un milenio de la conquista de Hungría, en el 896. Además, mira los escalones que llevan a la cúpula principal. ¿Cuántos escalones hay? ¿Adivina? ¡Claro que sí! ¡96! Los húngaros son bastante interesantes. Así que vamos a ver uno que es muy célebre. Ferenc Liszt fue un gran compositor de música clásica y es una figura muy querida en el país. Sin embargo, nació en Riding, un pueblo que en aquel entonces era parte del Imperio Austro-Húngaro. Aparte, el compositor pasó su época de estudiante en Francia y murió en Alemania. También vivió durante un tiempo en Weimar, Alemania, y en Roma, Italia. Para rizar el rizo, era un enamorado de España e hizo giras por toda Europa. Inglaterra, Países Bajos, Rusia, Portugal... Fue un pianista muy internacional. A pesar de todo esto, que puede parecer contradictorio, él siempre se consideró húngaro. Esto ha hecho que el país siempre le haya rendido culto. ¡Ojo! ¡Que aquí no terminan las complicaciones con la nacionalidad de los húngaros célebres! Esto es lo que puede resultar más interesante para lo argentino. El inventor del bolígrafo. O del boli. O del virome. Viro Laszlo Jozef, conocido como Ladislao José Viro en español, fue un húngaro nacionalizado argentino que inventó lo que hoy conocemos como bolígrafo. Y no fue lo único que creó. También trajo al mundo los desodorantes rolón. Entre otros. Por otro lado, Ernö Rubik patentó en 1977 el famoso cubo de Rubik. Yo nunca he podido resolverlo. A ver, más cositas húngaras. El pimentón húngaro, también conocido como páprica, es una especia muy valiosa en su cocina. Se recolectan pimientos de diferentes variedades, se dejan secar y se pasan por un proceso de molido. La páprica sirve para dar un gran sabor a una infinidad de platos. Mi señora, Cristina, además de traerme esta camiseta tan chula que llevo hoy, me trajo tres paquetitos de esta especie cuando estuve de viaje por allí. Pude probar unas cuantas y tenían un sabor bastante aromático y agradable. Uno de ellos era picante. Aunque creo que muchos de vosotros me diríais que eso no es picante. Bueno, discusiones. Los términos pimentón y páprica se pueden utilizar normalmente como sinónimos, pero si somos estrictos, la palabra páprica es una denominación de origen de este producto. En España, por ejemplo, tenemos el pimentón de la Vera. El auténtico pimentón húngaro tiene su origen en Segued, una región del sur del país. Venga, vamos a hablar de un plato que lleva este ingrediente y que no puede faltar en tu próximo viaje a Hungría. Uno de los platos tradicionales y más típicos de Hungría es el goulash, uno de los guisos más antiguos del imperio austrohúngaro. Originalmente tenían menos ingredientes, pero con el paso del tiempo ha ido agregando más elementos a su receta. Pero lo más importante es, obviamente, el pimentón húngaro. No está muy claro qué era al principio, si era una sopa o era un ragú. Depende de la época del año, de la cantidad de agua, de la temperatura, muchos factores. El plato se hizo popular cuando se destinó un regimiento de pastores en Viena. Estos militares venían de la región de Hortobag, Hungría Oriental, y desde la capital de la actual Austria, popularizaron el plato. Y una buena comida se tiene que acompañar de una buena bebida. A la altura. 5.500 hectáreas mide la región vinícola de Tokay, la primera zona del mundo establecida como distrito cerrado con denominación de origen. El vino de Tokay es un vino que no he tenido la suerte de probar todavía. Tiene una elaboración muy compleja y estoy totalmente seguro de que esto se nota en su sabor. Además, ha recibido elogios de un montón de personajes célebres e ilustres a lo largo de la historia. Te voy a mencionar unos cuantos. Luis XIV de Francia, el Papa Pío IV, Catalina la Grande, Beethoven, Schubert... Vaya honor, ¿verdad? Bien, a partir de ahora el vídeo va a hablar... casi exclusivamente de agua. ¿Recuerdas que al principio te dije que no había playa? Bueno, no es un problema porque Hungría tiene un as bajo la manga. El lago Balatón. Este lago es el más grande de Europa Central y recibe millones de turistas todos los años. Esto se puede deber a su clima, que es muy similar al Mediterráneo. Se puede nadar, se puede hacer deporte... Vamos a centrarnos en esto, en el deporte. Se dice que los campeones de waterpolo en Hungría son considerados héroes. De cualquier forma, son los más exitosos del mundo en este deporte. Los húngaros presumen de 9 victorias olímpicas, 3 campeonatos mundiales y 12 títulos de la Liga Europea de la Natación. Viendo esto, dan ganas de tirarse a la piscina. También puedes tirarte de un puente. Ya sabes, hacer puenting, como ya hablé en el vídeo de Sudáfrica, que puedes volver a ver. Pero bueno, en la capital no puedes hacer puenting, pero sí que hay muchos puentes. Se conoce a Budapest, o Budapest, como la ciudad de los puentes. ¿Y por qué? Por supuesto, porque una serie de puentes comunican las dos partes de la ciudad. Buda y Pest. Divididas por el Danubio. Algunos de ellos son el Puente de las Cadenas, el más antiguo de la ciudad. El Puente de Margarita, que conecta con la Isla Margarita. El Puente de la Libertad. Y el Puente de Isabel, también conocido como el Puente Blanco. Una visita obligada en tu próximo viaje. Pero lo que vamos a ver ahora es lo que ya no puede faltar. Es más, muchísimas personas vienen a Hungría solo por esto. Alrededor del 70% del territorio de Hungría tiene aguas termales subterráneas. Este país es uno de los 5 más ricos del mundo en este recurso natural. Hay aproximadamente 1300 en toda Hungría. Y 200 de ellas tienen poderes curativos. Solo en Budapest hay más de 100. Y el resultado de todo esto es un lugar fantástico para relajarse y para disfrutar de un sinfín de balnearios. Probablemente el spa más famoso de la capital sea el de Secheni. Que parece además el más económico. Por lo que he encontrado la entrada cuesta 18 euros para todo el día. ¡Increíble! Tiene 15 piscinas de diferentes temperaturas, tanto al aire libre como en interiores. ¡Hasta aquí llega el vídeo de hoy! ¿Te ha gustado Hungría? ¿Probarías alguno de sus platos o su famosísimo vino? ¿Quieres ir a un balneario? Bueno, te leo en los comentarios. Y si no estás suscrito todavía, ya estás tardando. Venga, nos vemos muy pronto y un abrazo. Mientras tanto, te dejo por aquí otro vídeo... Olvidado. Vídeo no, país. Aquí te dejo otro país sin salida al mar. Ningún edificio puede hacerle sombra. ¿Me está inventando esto? De plo... De plo... De ploval.